Como te lleva la vida, y va dejando sus huellas, se va volviendo imperioso, convertirse en uno mismo. Como te cambian dolores, cuando se vuelven aciertos, pero que triste es pagar, por estas duras lecciones. Porque todo es como es, no se puede remediar, solo se puede cambiar con la manera de actuar. Porque un camino termina, y otro camino comienza, y todo está donde mismo, pero con otras respuestas. Y la vida va cambiando, en este mismo planeta, descubrirán otro espacio, aquí la vida me encuentra. Porque todo es como es, no se puede remediar, solo se puede cambiar, con la manera de actuar. Como te lleva la vida, cuando se vuelven aciertos, otro camino comienza, en este mismo planeta. Como te lleva la vida, cuando se vuelve aciertos, otro camino con worm mienten.